A tan solo unos kilómetros de Tulum se encuentra la Reserva Ecológica de Sian Caan, misma que alberga un sitio especialmente atractivo, Mujil, un lugar cuyas características climáticas y geográficas permiten realizar actividades ecoturísticas. Comenzando con un paseo por un sendero de tablones de madera, es posible observar durante este recorrido la flora y fauna de dos atmósferas diferentes, la selva y los humedales. El final de esta caminata se da en el muelle de la Laguna Mujil, lugar mágico que nos muestra el camino hacia el Xilapac, una aduana elaborada por los antiguos mayas que servía como punto de registro del paso de visitantes y lugareños a sus tierras. Lo tranquilo de sus aguas brinda la oportunidad de poder sumergirse y disfrutar de un mundo subacuático lleno de colores y formas. Con la puesta del sol y en espera de que las estrellas bañen de luz sus aguas, la Laguna de Mujil es el escenario idóneo para el cocodrileo, actividad que se lleva a cabo en la zona con la finalidad de brindar una experiencia natural a los turistas con un toque de adrenalina. Usaremos una lámpara con la que buscaremos el reflejo de los ojos del cocodrilo. Una vez ubicado, la lancha se acerca suavemente para que el animal no se espante, apagando el motor solamente con el impulso. En ese momento nosotros usamos un lazo metálico que no va a dañar al cocodrilo, solamente lo va a someter. Lo capturamos, esperamos a que el animal se canse un poco para poderlo subir a la lancha. Posteriormente lo subimos y es entonces cuando comienza el trabajo científico, como el peso, la medida. También tomamos muestras de sangre para saber qué tan sana está la población de cocodrilos en la zona en la que estemos trabajando y cualquier otra información que nos pueda servir para poder tener el conocimiento y poder preservar al cocodrilo en la zona de Ciencán. La biosfera de Ciencán busca principalmente preservar su entorno con la ayuda de la mano del hombre. Mediante actividades como esta, pretende sensibilizar a los visitantes con su alrededor. Mediante actividades como esta, pretende sensibilizar a los visitantes con su alrededor.